Bienvenidos a GlesaMusic.com, mi nombre es Sara y en el día de hoy te traigo un unboxing sobre una funda para un Nord Stage 3 88 teclas o un Piano 4 que también tiene 88 teclas o cualquier piano que tenga 88 teclas, que también sería similar a un Stage 3 76 HP porque el HP tiene también la misma funda que esta, solamente que no es tan alta porque no tiene 88 teclas, sino que tiene 76, por tanto es igual, solamente que un poquito no tan alta. Así que nada, vamos a desempaquetarla y vamos a verla en profundidad. Bueno, vamos a ir viendo cositas. En la parte de abajo de la funda tenemos estos soportitos de aquí lo cual nos permite que la funda ni se nos vaya para adelante ni se nos vaya para atrás y tenga la funda un poco de estabilidad cuando esté en vertical. Tenemos dos ruedas que son de silicona y van bastante bien. Bueno, aquí tenemos la funda y tú me dirás, uy Sara, está un poco doblada. Sí, está doblada porque hay que montarla, pero bueno, te quiero mostrar el bolsillito que tiene por aquí la cual nos cabe una tris, ¿vale? Y nos sobra pues todo esto, nos sobra de aquí. Nos sobraría todo este espacio para meter tu pedal sustain, para meter tu cobertura, para antipolvo, para meter cualquier tipo de pedal que tú tengas, un pedal de expresión, tus partituras para que metas todo lo que tú quieras. Así que nada, vamos a ir, te voy a enseñar a montarla. Bueno, para montar la funda primeramente hay que abrirla y nos damos cuenta de que tenemos cuatro refuerzos, cuatro tablillas, dos aquí en los laterales, una arriba y otra abajo, las cuales hay que montar. ¿De qué están hechos? Pues tiene una espumita más finita, una espumita más gordita y una buena tablilla la cual va a hacer que nuestra funda sea resistente y esté completamente reza en todo momento. También nos va a ayudar a proteger nuestro honor de cualquier golpe, de cualquier porrocillo que se pueda llevar, incluso si se cae, pues bueno, la funda es bastante resistente. Bueno, nuestra recomendación es que primero metas lo de los laterales. Este sería el movimiento hacia adentro, lo tendrías que meter. Este igual, hacia adentro. Después meteríamos este de aquí del fondo. Y por último, meteríamos este de aquí que lo vamos a meter ahora aquí, ¿veis? Delante de cámara. Viene con buenos refuerzos traseros, tanto aquí arriba como abajo, para cuando lo coloquemos en los medios de transporte, que ese choque se lo pueda llevar este de aquí y no tu teclado. También tenemos estos refuerzos de aquí, que también lo protegen. Bueno, como un teclado de estas dimensiones suele pesar, tenemos el agarre aquí típico para transportarlo por ruedas, pero por si se nos echa un poco encima, también tenemos un agarre aquí abajo, que sería este de aquí que veis. Y para cuando lo queremos introducir en un coche o lo que sea, también lo podemos agarrar desde aquí. Así que nada, espero que te haya gustado el unboxing y si quieres ver más vídeos, pues puedes ver los vídeos que te aparecen en la tarjeta, en la descripción, bichear nuestro canal y te invitamos a que puedas entrar en nuestra página web, iglesiamusic.com, puedas comprar tus teclados ahí, mejoramos cualquier oferta, cualquier tipo de pregunta que tú tengas, nos puedes escribir un email, déjanos en los comentarios, no olvides suscribirte, dale me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.